El delegado de Fomento de la Junta de Andalucía ha visitado esta mañana la carretera de Coim a Casa Palma junto a miembros de Izquierda Unida de Coim, integrantes de la Plataforma para la Terminación de la Carretera y Vecinos. En la jornada de ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunció que contaba con más de 52 millones de euros procedentes de fondos europeos para concluir proyectos iniciados y ello suponía que se ha librado el millón 900.000 euros necesario para rematar el 13% del vial que resta para concluir la ejecución. Se espera que los trabajos se inicien lo antes posible y estén listos en un plazo inferior a seis meses. La noticia hoy es que efectivamente se levanta la suspensión, aquello que estaba programado para el año 2007, podemos iniciar posiblemente la obra en el año 2014 y como falta poco, efectivamente, creemos que a lo largo del 14-15 pueda estar terminada la obra. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia y yo entiendo que pueda haber prudencia. En mi caso, tengo la certeza, por eso estamos aquí, de que efectivamente venimos a anunciar que se reactiva la obra y próximamente anunciaremos exactamente el día en que se inicia la obra y el planning de obra para que los ciudadanos, los vecinos de Coim y de los alrededores, porque también les vendrá muy bien esta nueva carretera, puedan saber exactamente cuándo se empiece y cuándo pueda estar en funcionamiento. Se iniciarán de inmediato los trámites administrativos y la comprobación del estado del vial, así como se retomarán los contactos con las empresas encargadas de la construcción. Todo apunta a que las actuaciones se puedan iniciar en breve, dado que los trabajos pendientes son sencillos y la disposición de las adjudicatarias parece la adecuada. En el total de obras que se reactivan, el plazo irá entre tres a quince meses. Evidentemente, si estamos hablando de una carretera que está en el 87%, no podemos estar hablando de quince meses. Ahora hay que hacer un trámite administrativo del levantamiento de la suspensión de la obra. Evidentemente, hay que hacer un chequeo en qué situación se encuentra. Ya los servicios de carreteras de la delegación han iniciado y prácticamente tienen terminado ese trabajo y, posteriormente, evidentemente, eso hay que ponerlo en común con la empresa adjudicataria y, a partir de ahí, iniciar ya lo que es la propia obra. Debido a la crisis, hay empresas que tenían ciertas dificultades o estaban en suspensión de pago. El caso de COIN no es el caso y, por lo tanto, no tenemos ningún tipo de problema para que, una vez que solventemos estas cuestiones de cadastro administrativo, de chequeo y de puesta en común, digamos, con la empresa, pues que se puedan iniciar las obras lo más pronto posible. El delegado ha transmitido a los vecinos que entiende la suspicacia sobre este tipo de anuncios que se han venido reiterando en los últimos años y que no se han traducido en acciones concretas. Sin embargo, ha querido reiterar su compromiso y señalar que la principal diferencia es que, en esta ocasión, sí se cuenta con la financiación para acometer los trabajos. Si en marzo del año pasado estuvo aquí la consejera en COIN para explicarle a los vecinos de COIN que en aquel momento no había disponibilidad presupuestaria, evidente, y es verdad, se ha buscado esa disponibilidad presupuestaria para, como también se dijo en aquella reunión, que era prioritario por parte de la consejería, en primer lugar, aquellas obras que estaban paralizadas y que ya tenían un grado de ejecución importante, como era el caso de COIN, ya digo, está en el 87%, además tiene una repercusión social importante para la zona y que además, evidentemente, va a beneficiar todo el tema de seguridad. Y eso fue un compromiso y que lo mismo que estuvimos para decir eso, que era dar la cara, es decir, que no había esa posibilidad en aquel momento, hoy estamos aquí para decir que sí hay posibilidad y que, por lo tanto, no se trata de que confíen en nadie, sino que vean la realidad y espero que la realidad será dentro de un poco cuando ya esté abierta la carretera y funcionando. ¡Carretera ya! ¡Carretera ya!